Esta vaina es la que está Este negocio no tiene rey Aquí el más macho es el que mata Voy a caminar en estas calles Y cuidado mi arma está atacada No entiendo lo mío si lo quieres que saber Aquí el más macho aquí ya no hay nada que hacer Y en este lugar mi palabra es ley Miedo es lo que traigo no me puedo detener Y en este lugar mi palabra es ley Miedo es lo que traigo no me puedo detener ¡ShhI SHUT HAY!! ¡ShhI SHUT HAY!! ¡SSUHAY!! Cuidado compadre, usted puede ganar Y yo no tengo amigos, yo tengo poder A mí nadie me vaya Y no me interesa acabar con tu vida Que peca y me separa Dejiendo los míos y los bienes que se adheren Aquí soy el más malo, aquí ya no hay nada que hacer En este lugar, mi palabra es ley Miedo sobre el trango, no me pueden detener ¿Vamos a aplaudir ahí? ¡Vamos a aplaudir ahí! ¡Vamos! Entre tanto dolor, siempre hay armas sin destino Tu piel no se va a dar la pena Tu piel no se va a dar la pena Y yo te lleno de sonido En tanto dolor, siempre hay armas sin destino Tu piel no se va a dar la pena Y yo te lleno de sonido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!